de los habitantes del barrio El Poblado por el derrame de valorización, un gravamen del que parece nadie en este sector de la ciudad pues está exento, ni siquiera los propietarios del edificio Continental Towers, construido también por Lerida, sede hoy, que tuvo que ser evacuado hace justamente un año por fallas estructurales. Melisa Henao ha estado muy pendiente de este tema, Melisa, en efecto estos propietarios van a tener que pagar este gravamen, les han dado alguna respuesta, Melisa, adelante. Carlos Ignacio, televidentes, muy buenas tardes, pues fíjese que no, ellos aún no han recibido una respuesta y pese a que el gerente de vivienda segura había anunciado públicamente que iba a ser la congelación del cobro de valorización para los propietarios de Continental Towers y de Asensi, pues a ellos igualmente les llegó el recibo y tuvieron que interponer el recurso de reposición. Ellos firmaron un derecho de petición y con este piden, por supuesto, que no se les cobre este gravamen. En la noche del 28 de octubre de 2013, 88 familias de Continental Towers recibieron la mala noticia, al igual que sus vecinos de Space debían evacuar el edificio donde vivían. Hoy, un año después, el futuro sigue siendo incierto y el presente desconcertante. Se les está cobrando la valorización de un edificio ubicado en zona de calamidad y que, según estudios, los propietarios consideran que, en su situación, las condiciones deberían ser otras. Lo que paguemos es caro, porque es que ese edificio en cualquier momento se podría venir abajo. Entonces, cuando una edificación amenaza ruina, nada la valoriza. En consecuencia, no vemos por qué hay que pagar valorización por él. En Continental hay 116 apartamentos en Dos Torres. Los afectados siguen recibiendo el arrendamiento mensual por parte de CDO. Sin embargo, preferirían cortar ese vínculo con una solución definitiva a ese drama que hoy cumple 365 días. Les contamos además que la Alcaldía de Medellín anunció que estudia la posibilidad de recibir el lote de Space como parte de pago de la deuda que tiene CDO con el municipio. Allí se construiría algún tipo de amoblamiento urbanístico para uso público. Es la información que registramos desde Continental Towers en el sector del poblado para Hora 13 Noticias. Cubrimiento total.